Amigos y aliados estratégicos, va para todos ellos nuestra más alta gratitud. Corresponde ahora al licenciado José Alfredo Verdugo Sánchez hacer su recuento y ofrecernos un mensaje, el cual escucharemos con atención, no sin antes reconocer el trabajo de una de las bibliotecarias más distinguidas del país y de América Latina, la doctora Estela Morales Campos. Muy buenas noches, estoy muy agradecido con la participación y asistencia de bibliotecarios, de amigos, familiares, que están aquí para darle prácticamente el último adiós a José Alfredo Verdugo como presidente del Colegio Nacional de Investigación. Es muy satisfactorio también decirles que el homenaje que con todo gusto está realizando del Consejo Directivo 2005-2007 a la doctora Morales, viene de la inquietud de un buen número de socios que nos sugirieron. Y con toda norma establecida en este tipo de eventos, estamos nuevamente rompiendo paradigmas al aceptar, dar en esta ceremonia de entrega de poderes del Colegio Nacional de Bibliotecarios, dar un homenaje muy sencillo, pero con mucho corazón, doctora, con mucho reconocimiento para usted. Sabemos de la gran labor que usted hace por la bibliotecología mexicana, gran impulsora de la educación bibliotecológica y por supuesto de la gran formadora de cuadros de la bibliotecología nacional, y mucho más allá también en América Latina. Yo les suplico a Adriana que nos haga el favor de entregar, de traerme el reconocimiento para la doctora Morales, y me gustaría que la doctora Patricia Hernández, vicepresidenta del Colegio, sea quien haga entrega a nombre del Consejo Directivo de este reconocimiento, doctora Morales. Gracias. Gracias. Dice, el Colegio Nacional de Bibliotecarios y el Consejo Directivo 2005-2007 otorga el presente reconocimiento a la doctora Estela Morales Campos, por sus valios y valorables aportaciones a la bibliotecología mexicana y de América Latina, y por su gran visión innovadora. Atentamente, José Alfredo Verdugo Sánchez, presidente. Yo agradezco muchísimo este reconocimiento que cuando me lo mencionó José Alfredo en realidad me sorprendió, pero ya viendo tantas caras amigas, tantos alumnos, exalumnos, bueno pues eso me da mucho gusto. Y solo quisiera decir unas palabras muy simples, que creo que los años no pasan en vano, que este colegio, este CNB, es exactamente un ejemplo de que los años van dando experiencia, van teniendo producción y hay un crecimiento en el CNB. La muestra es todos los años que hemos tenido de actividades, de trabajos, de publicaciones y que veremos en el informe de José Alfredo. La distinción en mi persona la tomo también como una distinción y un reconocimiento a los bibliotecarios profesionales, porque el CNB es ese pequeño grupo dentro de un grupo mucho mayor que aglutina los esfuerzos del bibliotecario profesional. Entonces, ese reconocimiento creo que es para todo el grupo. Y también para la obra de los pioneros. En este caso, es decir, no nada más los pioneros de la profesión, los pioneros que tuvieron la visión de formar el CNB, porque durante muchos años era un anhelo, pero no se realizaba y tuvo que venir el empuje de algún grupo para crear. En este caso, este proceso de justicia, recordar al maestro Gordillo. Ellos hicieron una obra, la plantearon, la trabajaron un tiempo, pero lo más importante es que esta obra se siguió y se siguió por una generación joven, que creo que eso es determinante en estas instituciones. Esta generación joven, muchos de ellos alumnos de Gordillo, muchos de ellos también alumnos míos. Entonces, esto creo que es muy satisfactorio que estos jóvenes alumnos, algunos ya no tan jóvenes, pero de todas maneras jóvenes, han seguido, tomaron la estafeta, pero también estos alumnos, ya ahora todos unos profesionales, licenciados, maestros, doctores, también pusieron la parte que les correspondía. La parte que les correspondía en entusiasmo, en innovaciones, en creación y en recreación del papel y la función que debe jugar el CNB, el Colegio Nacional de Bibliotecarios. Y esto quiere decir, es revalorar, reinventar el papel que el bibliotecario profesional tiene que jugar en la sociedad y especialmente en la sociedad mexicana. Entonces, por eso me da mucho gusto el reconocimiento, por supuesto que me da mucho gusto estar en esta ceremonia, verlos a todos ustedes y creo que es también muy importante darle un reconocimiento a José Alfredo y a toda la mesa directiva saliente, porque le han puesto muchas ganas, nos han puesto en movimiento, lo veremos en los informes, ha crecido el colegio y eso creo que nos debe de llenar de satisfacción. También me da gusto ver a toda la mesa que viene porque reciben un paquete muy importante, estoy segura que van a hacerlo también muy bien y va a seguir creciendo el colegio.